Tiene un túnel trampa, ahí está, ahí está, ves, esta es muy buena idea también, eh Y si viene, voy a subir las que estén verdaderamente del castillaco De las entradas que la tiene completamente cerrada Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series, estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya Otra ayuda en defensa y estamos en Villatablón 10, chavales Recordad que esta sí que la subo porque son los diseños finales Y esta, por ahora sí que subo todas porque son las más jodidas por ahora Ok, a ver, tenemos por aquí la primera de las zonas que suelen venir por esta zona sur Está puesta aquí, esta zona, uh, está bien tapeada, está bien tapeada Recordad que ya este mapa hay que ponerse las cosas bastante serias Ya no vale cualquier cosita así de madera y poca cosa más Aquí hay que empezar a planteárselo bastante bien, chavales Ok, pues lo dicho, este es lo que es el escudo principal Vamos a venirnos por aquí Vale, estoy en la parte de arriba ahora mismo Aquí podemos ver el B En la parte de allí está el E Que nunca lo he visto puesto ahí Ahora lo vamos a ver El C Y por esta parte de aquí tenemos el A Ok, madre mía, tío Menuda pirámide de hierro, maldito hierro todo Y aquí tendríamos el D, ahí abajo Vale, como vemos por aquí no se puede acceder por ningún lado Está todo completamente tapado a nivel 3, vale Por este lado de aquí que es una de las zonas donde spamean Uff Todo tapado, chavales Completamente tapado Vale, bien Perfecto Vamos a visitar esa zona rápidamente la que tenemos allí al fondo Por aquí es por donde entrarían Está bastante cubierto Vale, perfecto Otra zona donde aparecen suelen ser por aquí Se suelen tirar hacia abajo O por aquí Vale, vamos a echarle un ojo Vale, por aquí Por aquí no podrían ir Tendrían que ir por aquí abajo Y aquí ya las trampas empezarían a actuar Vale, perfecto Aquí tendríamos lo que es otra pirámide Mirad que pistas desde este lado Este es el que acabamos de ver ahora Estamos viendo este Vale Por aquí es otra de las zonas donde suelen venir Donde suelen aparecer Está todo puesto con trampa Nivel 71, vale, perfecto Suelen venir por este lado justo Vale, empezarían a ir A pillar trampa por ese lado Y por aquí si acaso se tirarán Perfecto Otra de las zonas chungas a defender Es esta de aquí, chavales La zona B Que por aquí suelen venir bastante Mira, ya la están empezando a reformar ahora Vale, perfecto Este sería el amplificador B Como hemos dicho Y por aquí, como vemos Tiene un túnel trampa Perfectamente colocado A ver, tío ¿Sabéis lo que ha hecho, no? Dar el doble salto O les estaba ayudando a la defensa La nueve Tenía puesto el ninja Y me estaba poniendo el doble salto Y me he cambiado Trotando un mundo Porque el ninja Lo tenía en nivel 58 Me lo han tumbado Otras mil veces Vale Que están aquí poniendo Un tejadito Va a empezar a poner Trampas de estas de neumáticos Que me han estado diciendo antes Ahí está Ahí está A ver Esto es lo que yo estaba diciendo Me estaban diciendo Que van a colocar trampas Que esta es muy buena idea también, eh Mira, empujadores Para que no eso Esto ahora en la plena lucha Lo empezaremos a ver, chavales Va a quedar espectacular Ok, perfecto Esta es la zona Que van a preparar ahora Y esta es la zona Que estamos viendo Desde el otro lado Ok, me voy a subir Encima de la pirámide Y nos vamos a ir A las últimas zonas del fondo A ver Subimos por aquí Otra de las zonas Que suelen aparecer Es por aquí Uf Está muy bien defendido, eh Ya veis que Villa tablón Ya todo tiene que estar de metal Bien trampeado Uf Esas trampas Pocas veces las está viendo las bases, eh Las trampas estas de neumáticos Vale, perfecto, perfecto Me gusta Me gusta la idea Vale, por aquí también suelen Aparecer otro que Alguno que otro, ¿sabes? Pero vale, perfecto, perfecto Me gusta la idea, chavales Bueno, siguiendo el orden Que estamos viendo Ese túnel que nos hemos metido por ahí Me he vuelto Y vamos a cruzar Ese ya lo hemos visto Esos dos ya los acabamos de ver Ahora mismo Y ahora vamos a cruzar Ya al otro lado Que es el que no hemos llegado a ver A ver Seguramente me esté Como siempre Saltando sitios y zonas Como esa parte de ahí abajo Que ahora la vamos a terminar de ver Pero bueno A ver Rápidamente Uf Mirad, chavales Por aquí también suelen aparecer Un montonazo Uy, está bien defendido, tío Vale, me he venido A este lado justo El túnel Que hemos dejado ahí Está aquí abajo justo Vale, así podemos ver Esta parte de aquí Vale Aquí como vemos Tiene tiradores a los lados Por si acaso vinieran Y si vienen Los que consiguieran pasar Más tiradores a los lados Por aquí a un túnel Que otro de la muerte Y por aquí más No, no puede ser, tío Uf Por aquí es otro lado De donde suelen aparecer A ver Si no, por aquí También está completamente tapado Vale, bien Por aquí Dirección aquí Vale, perfecto Esa zona por donde están Todos los tiradores Por aquí hay más tiradores Y quedan todos En la parte de abajo Vale, perfecto Y por aquí tendríamos La subida de la muerte Por aquí Tal que así Esta parte yo también La tengo similar Uy, está bastante chetadita Y esta es la parte del túnel Que me había metido Antes por ahí Y me había ido Toda la parte de arriba Y hasta la zona Esa de los saltos Más o menos Os ubicáis, ¿no? Vale, perfecto Nos quedaría Uf Casi me caigo Nos quedaría esa zona de aquí Como vemos Está también Toda completamente trampeada Está lista Está lista para defender Vale, bien Saltamos por aquí Este amplificador Yo nunca le había visto aquí He puesto A esta zona Ya la habíamos visto Que está lo del techo ese Vale, perfecto Y por último Este amplificador de aquí Este nunca lo había visto aquí La verdad No sé ni si podría acceder a él Tengo una fórmula Por aquí Ahí estamos Ah, amigo Si es que por aquí No sé ahora Por dónde Saldrán los cáscaras ¿Sabes? Ahora Vale, pues el equipo ninja Está preparado Otra ayuda En defensa Chavales Y estamos en Bosque Pedregoso 10 Y estoy subiendo esta Porque Ya de Bosque Pedregoso La verdad es que Estoy ayudando Bastante Defensa 10 Pero no estoy subiendo ninguna Porque no me está resultando Así ninguna Lo que es llamativas Así que ya Lo que es Bosque Pedregoso Como ya está resultando Muy fácil Que lo estamos haciendo Muy fácil Voy a subir las que estén Verdaderamente curradas Las que Tengan algo de llamativo ¿Vale? Vamos a ir repasando Los diferentes spawns Que tenemos A ver Vale Vale El primer spawn Donde estamos nosotros Va a venir por aquí Hay una barrera Nivel 3 Con dinamos Perfecto Esto de aquí Se lo voy a subir ahora Vale A ver Por aquí tendríamos Más dinamos Todo cerrado Nivel 3 Perfecto Así es lo que yo digo ¿Sabes? A ver No quiero adelantar Por este lado todavía Aquí tendríamos Lo que es la entrada principal Del castillaco Y vamos a Adentrarnos Chavales Como vemos Por aquí Tendríamos Toda la parte superior Y nos hemos Nos hemos puesto Todos ninja Nos hemos puesto De acuerdo Para ir A hacer una defensa A los ninja Chavales Vale A ver Espérate Que no puedo subir Ok Pues por aquí Nos iríamos A lo que sería El siguiente amplificador Está bastante chulo Está bastante chulo Y como vemos Tenemos aquí Una barrera Bastante Profunda Uh Está muy chetada Tío Es que llega la defensa Hasta aquí Hasta el final Vale, vale, vale Es que mirad Esto es lo que yo digo Esto sí que está defendido Vale Por lo menos Tiene los niveles El 3 Tiene sus trampas Y demás Ya sabemos que Bosque perigoso Es el desastre De todo Porque es nuestro Primer mapa Y por eso Por eso He decidido subir Las que estén así Más llamativas Porque Joder Que sea el primer mapa Y que sea llamativo Tiene lo suyo Vale Ya estoy aquí Por el B Que tenemos aquí Toda la zona esta Recordar que se suelen tirar Por esa zona Pero vamos Que está bien trampeado Estaba bastante bien trampeado Si se escondieran Les podríamos coger Ok Aquí sería la segunda entrada Que vendrían por este lado Vale Perfecto Aquí empezamos a tener Dinamo Nivel 58 Así que Bien Contento Contento Ok Vale Seguimos Por aquí tendríamos La siguiente Junta Por así decirlo Donde se juntan Las siguientes oleadas Vale Aquí tendríamos Amplificador C Un maldito Cubo de hierro Nivel 3 Chavales Ok Vale Perfecto Por aquí sería una De las entradas Que la tiene Completamente cerrada Vale Y nos vamos a ir Ya por los últimos lados ¿Verdad? Vale Por aquí ya lo hemos visto No sé si me falta Algo por enseñaros Vale Ya sé cuál Me ha faltado La T Esta de aquí La que está siempre Abandonada Tío Este amplificador Siempre está Bastante lejos Ok Vale 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 Perfecto Normalmente vienen Por aquí abajo Por aquí abajo Ok Vale Perfecto Pues más o menos Hemos visto Todo Yo creo que Yo creo que lo hemos revisado Todo Sí Vamos a ver 44 trampas Gracias 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 compañero Más o menos Yo creo que hemos visto Todo Me gusta Tío Está currado Para ser la primera base Está bien Está bien Llega en la oleada Uno Ok Chavales Pues rápidamente Nos vamos a aproximar A este lado Nos hemos decidido Todos por ponernos ninjas A ver qué tal se nos da Y nos hemos puesto Este arma de aquí Nunca lo he utilizado La verdad Y vamos a ver Qué tal se nos da Vamos Vamos Ahí estamos Uy Cómo pega esto Chavales Cuatro ninjas A darlo todo En una defensa Yo creo que me estoy quedando Ya sin Sin gente para matar Tío Pero esto qué es Vale Aquí hay que darse prisa Porque vamos Que los compañeros Están siendo demasiado rápidos Vamos Vamos Perfecto A ver Venid para acá Que me vuelvo sombrío Y no me veis No me veis Vale Cuidadito con este Vale Bien Madre mía Cómo pega tío Cómo pega Que te tiro Bomba afetida A tomar posago Con la bomba afetida Les habíamos matado Mira este Toma Bueno 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 Que me tira Que me tira Por estar llegando De la vida Vale Vale bien Cuidadito Cuidadito Vamos a ponernos por aquí Vale Yo creo que es la primera vez Que hago una defensa 10 Con ninja Yo creo que sí Que es la primera vez Vale bien Seguimos Vamos 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 Que no te caes Que te hago patada doble O sea patada doble no Patada voladora vamos Y doble y triple Vale cuidado por aquí ¿Dónde vais gorditos? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Vale bien Cuidado que no nos podemos acercar mucho A los abejorros Que ya habéis visto lo que pasa Vale Seguimos Vale Perfecto Cuidadito Cuidadito Con los gorditos Que te hacen daño Te hacen daño Vale bien Cuidado con este Al final ya me tiran Una de estas tío Pero bueno Vamos a intentar aguantar bien Reparamos por aquí Uf Un minutito Vamos Tiramos bomba Ahí está Así se oscurece Un montonazo el mapa tío Se oscurece un montonazo Vale Doble salto Doble salto Por aquí vienen más Vale Muerto Bueno 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 No me atosigáis No me atosigáis Madre mía Ahí está Ahí está Madre mía Corremos Salimos de aquí Salimos de aquí Ah tío Justo Justo Iba a dar el doble salto Y no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Vale gracias Gracias Ahí bomba Lo bueno es que si nos caemos Estar al lado de un compañero Para que nos pueda levantar ¿Sabes? Así ya también tendremos el escudo La vida a tope Llega la oleada Dos Justamente Ya estoy por aquí Son 800 que hay que matar Chavales A ver cuidado Vale cuidado No sé si esperarles a que suban Vale ahora Bomba fetida Ta 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 Seguimos Ahora sí que lo voy a activar Vale vamos Creo que no me han dejado Pero bueno Si 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 Vale bien Cuidado Loca Bueno 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 Towa Matamoladora No riego demasiado Tío Vale bien Seguimos Por este lado Quedan 443 Vale bien Aquí si que podemos Quedar bombas La verdad Nos vendría super bien Ahí está Uh Como baja el número Tío Como baja el maldito número Vale seguimos Olo 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 Vale perfecto Ahora le damos una pata voladora a este Toma Ese sí que lo ha matado Vale seguimos Uy cuidadito Cuidadito Bomba fetida Vale bien Cuidado que tenemos 700 de vida Chavales Vale Sigamos Uf Ya tengo todo a tope de vida A ver tío Que pesado Eh a pico no A pico no Aquí Ahora si Que te mato a ti Que te mato a ti Vale Seguimos esperando Mira la loca Toma Bueno bueno Me he quedado atascado La habéis visto Me he quedado mega atajado Vale seguimos Toma Ataque especial Toma 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 Vale bien Dios chaval Que maldita Locura Vale seguimos Pedirte con esta gente Vamos Nos quedan Nos quedan ya menos de 100 chavales Tira un modo a fetida Uf Pues si que mata Si que mata Vale perfecto Muerta por aquí Muerta por acá Toma 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 Bueno espérate Espérate que este alto Me revinta Vale bien Nos quedan 8 chavales Como hagan un ataque en área Uno de los compañeros Yo todavía no lo tengo desbloqueado eso O esta no lo tiene Creo que esta no lo tiene Oleada 3 Estoy un pelín alejado Pero bueno no pasa nada Ya llego Ya llego Saltamos por aquí Y están Ahí justo Encima de esta cuestecita Vale llegamos Vale si Uf Menuda atacada chaval Vale vamos a esperar Vamos a fetida por aquí Vale bien Si ahora me he puesto Una espadita Y a ver que tal con ideas chavales Ya que aquí estamos A poquito nivel Vale seguimos Tuv Le he pinchado a toda la tripa Vale seguimos Cuidado cuidado Que se escapa alguno por ahí Vale bien 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 Vamos a Vamos a cubrir por esta zona también Vale vamos Vale por esta zona también se está hiriendo alguno que otro Vale ya va compañero Por aquí ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Vale bien 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 Muerto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale perfecto Por aquí llega otro Esto si se pudiese activar la movilidad Iríamos todos rápidos ¡Wow! Ahora sí que sí Recargamos Vale bien Bomba afetida ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado, cuidado, cuidado No veo nada tío No veo maldita mente nada Vale voy a por este ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale bien Hostias Aquí viene una oleada fuerte Vale, seguimos Esto es hacer una defensa 10 de bosque Con 4 ninjas Y arma cuerpo a cuerpo Vale bien No veo tío No veo Vale bien tío Solo se escuchan espadazos por ahí Clac, 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 clac A ver en marcha Que no quiero complicarme mucho la vida Toma Que te pincho Bueno, le vaciamos un cargador Vale, muerto ¿Esto las trampas lo matarán o vamos a por ellos? Vale bien Ahí estamos Vale, bomba afetida 20 segunditos chavales Vale, estamos Cuidado, cuidado, cuidado Que aquí te vienen por todos los malditos lados A ver compañero Vamos, vamos, vamos 5 segundos Esperamos Ya aguantamos Ya aguantamos Y está gordito Ok Oleada 4 Llegan 800 Casi nada chavales Pero bueno No me preocupa demasiado Están uno por un lado Nosotros tres por este lado Y ya está Poco más A ver No me preocupa Porque estamos con bastante nivel La verdad A ver Hay alguno por ahí Que se pierde Los que sean por ahí abajo Que le he posado Ahí se queda Uff El ataque en área Es que lo habéis visto Chavales Que no pasan de aquí Mientras que no pasen Vamos bien Vale, vamos a encargarnos de esto Cuidado con el alto Tío Vale bien Bomba afetida Vale bien A ver Bueno aquí hay alguno Que se escapa Buah Si es que Con estas armas Chavales Con estas trampas Le cuesta Le va a costar Mira, mira No, no, no pasa No pasa Vale, ya me quedo por este lado Para sacar se sube alguno Yo me quedo aquí En la última línea defensiva Vale, bien Ahí está A ver, a ver, a ver, a ver Os pongo aquí Una patada de estas Y lo flipáis, eh Vale, sigamos Bueno, bueno, bueno Chaval Bueno, bueno, bueno Que me echan para atrás Uf Uf, bueno, mal Me ha cubierto entero Vale, seguimos Ahora sí, ahora sí Veo que se están yendo Por otro lado Por aquí, por aquí Oh, ato aquí en área Y se ha cargado todo Se ha vaciado el este entero Vale, bien Seguimos Los que vienen por aquí, tío Es que vienen 800 Y nunca mejor dicho Vale Bomba fetida ahora Cuando eso Cuando se acumule alguno Que otro Tiramos bomba fetida Vale O bombas O bombas normales Y aquí también nos juntan las kills Vale Bomba fetida Seguimos Esto fuera Esto fuera Es que mi nula limpia hace, tío Yo quiero la habilidad esa La ataque en área Eh, por ahí están viniendo demasiados Vamos ¿Cómo va la cosa por aquí? Vale, bien, bien ¿Qué? Se empiezan a acumular Se emocionan Se emocionan Vamos a ir quitando más o menos Lo más gordo, ¿sabes? Vamos ¡Vamos, vamos! ¡Nipas, tío! Me están dando ¡Ja, ja, ja! No salgo Me están dando todo rato La X Y no voy a saltar Vale, cuidado, cuidado A mí me levanta, compañero Gracias Gracias, gracias ¡Dios! Dejadme en paz Ahora es que Ahora que tengo el escudo A tope Pero a tope Joder, eso de sombrío Que no te ven A mí sí me ven Mira, mira, mira Sí que me ven Vale, bien Por aquí vienen más, ¿no? Va, seguimos, seguimos A ver, saltamos Saltamos, saltamos Tenemos que estar atentos A los saltarines Esto que No me dejen encerrado, ¿sabes? Vale Perfecto Aquí una bomba Citi de este Vendría de lujo Tengo que poner algo Ya más o menos Sé cómo va funcionando La bomba, ¿sabes? Seguimos Por aquí ya no queda nada ¿Quedan 53? En un momento Vale, se hemos frustrado Toma Toma Ven para acá Ven para acá Ya estamos justo Justo, chavales Oleada 5 Vamos a activar esto Para vernos más rápidamente Bueno, bueno, bueno Vale, bien He dado vida a todo Más o menos Así que se vaya Recargando, ¿sabes? Porque como se recarga Entre minutos Para cuando tengamos Justamente El límite de tiempo Vale, bien Vamos Seguimos por aquí Uy, la gente que viene Aquí nada más Que hay que aguantar tiempo Chavales A ver Como venga uno Le doy una pata Toma Así se queda enganchado Vamos Seguimos A ver Por aquí hay alguno que otro Que se escapa Mírale Mírale, mírale Espérame Espérame Que me he quedado No, no, no Encima es un garrafero No, no, no Tío Te quiero morir Vale, bien Reparamos ahí Por aquí viene uno De los grandes Lo estoy escuchando Mírale, mírale Vamos, vamos Ahí está A ese Sin tonterías Le tenemos que matar Al arma A posse arma Vamos Seguimos Cuidadito Cuidadito Estoy en el minimapa Que otro Otro iluminado Se ha ido por ahí Tenemos que no ser un garrafero A ver Coña Coña A ver Fuera Vale, bien Tengo también Pabumbas Vale, tiramos Ahí está Tiene minutos 15 Chavales Hay alguno Que se ha escapado por aquí Y está dañando Alguna estructura Voy a echar un ojo Vale, por aquí A ver ¿Dónde estás? Señale ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Molestando Vale, nos lo hagamos Eh, eh Señale Empaca Empaca Bicho Vale Saltamos Eh Justo me ha venido Justo, vamos Vale, perfecto Y yo voy en busca de este No, no, no No, no Uf Uf Lo ha parado de milagro, chaval Muy hábil Muy hábil ahí Vale, bien Estos son los peores Se te escapa No te das cuenta Te empiezas a hacer agujero a agujero Y te la lías Te la lías Vale Vale, muerto Seguimos con los reteagados Vamos Vale, perfecto Nos lo hagamos Eh, eh Por aquí hay otro Vale, bien Bueno, yo me quedo por ahí Para Por aquí Por esta zona Eh, Marcel Eh, Marcel Vamos, vamos Le persiguimos, le persiguimos Vamos, que me persiga a mí Que me persiga a mí Marcel Vale, bien Seguimos Por este lado Por este lado Mirad toda la vuelta Que se están dando Todas la vuelta Se están dando, tío Vale Bofetón, bofetón Es que suena bofetón eso Eh, el otro está Por aquí Vale, bien Por aquí están los otros A ver, tío Pero por qué venís por aquí Mirad, mirad, mirad Estos le vamos a llamarlos iluminados Vale, bien Otro por aquí Otro por aquí Es que van apareciendo Algunos que otros Vale, ahora sí Ahora sí Fican en mí Vale Bofetón Tira, voy a por este ¿Dónde vas, amigo? Que esto ya se acaba Vale Así nos podemos mover Más rápido todavía Vale, bien Cuidadito Cuidadito No queda nadie En el minibaba Ahora Bueno, aguantamos Y esta defensa Ya está hecha, chavales Vamos Perfecto Perfecto Bueno Pues lo he dicho Os seguiré ayudando Lo que son las defensas Pero eso sí Iré subiendo Las que sean así Más llamativas Y demás Ok Pues nada Lo vamos a dejar por aquí ¿No? Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Así que nada Adiós Recuerda Si te ha gustado Puedes darle me gusta Pulgar arriba Like Como quieras llamarlo Y si te gustaría Seguir viendo más vídeos De este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós